Ese sinuosa Sinoidal Simetría De lo antiguo De lo inevitable Del paso que separa lo cuerdo de lo impulsivo De la forma que esgrime en el cielo una vez Caótica e intencionada Del envilecer de lo oscuro Y de la reflexión de lo oculto Del reflejo del querer ¿Y desde cuándo? Hoy ¿Hasta cuándo? El reflejo que es contrario a lo real Pero solo existe Gracias a lo real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!